¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la fiesta de té del Sombrerero Loco! ¡Bienvenidos! 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 ¡Vaya! ¡Por favor, fíjate en dónde pones los cubos de azúcar! ¡Qué barbaridad! ¡Es hora del té! ¿Sabes? Hay cuatro teteras, pero solo una tiene té. Muy confuso, ¿sí? Pues, ahora sí estoy confundido. ¿Seguiste la tetera que tenía té? ¿Qué? Espero que sí. Ahora trata de encontrarla. ¿Podrías adivinar? Bueno, conoces el dicho. Dentro de una tetera hay otra pequeña intentando salir. ¡Y es cierto! ¿Ibas muy bien hasta que te quedaste sin vapor? ¡Inténtalo otra vez! Adoro el té de buen aroma. Pero esto es ridículo hasta para mí. Inténtalo otra vez. ¡Muy bien! Seleccionaste la tetera correcta y justo a tiempo. Esta labor de adivinar me ha dado sed, ¿sabes? Qué interesante. Si esa tetera hace ese sonido, ¿cómo sonarán las otras? Yo mismo les preguntaría, pero no sé hablar como tetera. Tú, 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 ¿ves? ¿Podrías hacerlo tú? Gracias. ¡Qué bien! ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la segunda parte de la mesa! ¡Me encantan las segundas partes! ¡Son tan divertidas como las primeras! ¡Y más divertidas que las terceras y cuartas! ¡Si es que existen! ¡Haz tu selección! ¿Quieres? ¡Tras él! ¡No debe escapar! ¡De seguro aprendió su lección! ¡Oh no! ¡Creo que tenemos un problema! ¡Verdad! ¡Esa bebida te encogió! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Abajo! ¡No! ¡Salta! ¡Izquierda! ¡Derecha! Ahora, si quieres regresar a tu tamaño normal, come un poco de este pastel con corazones rojos. ¡Es una vieja receta familiar! ¿De qué familia? ¡No tengo idea! Bueno, ya que todo regresó a la normalidad, solo queda algo que hacer. ¡Despedirnos! ¡Ah, claro! ¡Despedirnos! ¡Dije que es hora de despedirnos! ¡Ah, sí! ¡Rápido! ¡Tomemos una foto! ¡Nos vemos muy pronto! ¿Quieres?